Sean todos bienvenidos al canal de YouTube Palabras de Fe, Esperanza y Amor. Esta es la traducción para Latinoamérica y el mundo hispano de los extraordinarios sermones del Dr. David Paul Yonggi Cho, entregada domingo tras domingo en su iglesia de El Evangelio Completo, en Yoído, Seúl, Corea. El tema de hoy es No temas. Cree solamente. Cita bíblica, El Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 49 al 56. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, No temas, cree solamente, y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, No lloréis, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Existen dos clases de temores. Uno es el normal, y el otro el anormal. El temor normal es indispensable para preservar la vida. Como en esta situación difícil, donde el país pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional, temiendo una crisis económica para ahorrar y economizar. O cuando hace frío, abrigarse por temor a la gripe. Tal vez al cruzar la calle, mirar a ambos lados de esa calle, por temor a un accidente de tránsito. Todos estos temores son necesarios para la vida de un hombre. Sin embargo, hay otro tipo de temores que son totalmente anormales. Hay personas que siempre están preocupadas de si no tendrán cáncer o cualquier otra enfermedad incurable. O está siempre con temor de que pudiera llegar a aparecer una calamidad repentina a su hogar o a los negocios, o que lo llevará a la ruina. O teme ser rechazado, abandonado, no ser amado. Sin razones, tiemblan a causa de los temores. Estos temores son destructivos, porque la Biblia en 1 Juan 4.18 dice, porque el temor lleva en sí castigo. Es decir, que cuando hay temor anormal, lo que teme vendrá y recibirá su castigo. De modo que no debemos dejarlos sin prestarle la atención necesaria a ese temor, porque luego se convertirá en un mal mayor. Primeramente veamos a las personas que tuvieron temor en el Antiguo Testamento. El ejemplo más dramático es Job. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 1, leemos, Si se tratara de un cristiano, podríamos decir que ocuparía el primer lugar. También, tenemos que Job recibió muchas bendiciones de Dios. Así, sus posesiones eran inmensas. En el mismo libro de Job, en ese capítulo 1, los versículos 2 y 3 agregan, y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Si en esa época tuvo esas posesiones, entonces era un hombre realmente rico, con muchas bendiciones. Sin embargo, le llegó el desastre a su vida. Perdió a todos sus hijos y sus posesiones en un abrir y cerrar de ojos. Y su cuerpo se le llenó de una enfermedad incurable. ¿Por qué le sucedieron estas cosas? Todos nosotros sabemos que detrás de esta tragedia estaba el diablo que acusó a Job delante de Dios y trajo el desastre a la vida de este hombre. ¿Por qué el diablo acusó a Job delante de Dios y trajo el desastre? Aquí tenemos su confesión. En Job, capítulo 3, versículos 25 y 26. Porque el temor que me espantaba me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Job, a pesar de haber recibido tantas bendiciones de Dios, había en su corazón temores y también espanto, ese que quizás otras personas desconocían. Sin ningún tipo de razón, Job tuvo temor y espanto. Temió que algún día perdería a sus hijos, también sus posesiones, y que padecería de una enfermedad incurable. Ese temor no vino de Dios. Ese temor vino del diablo, quien para poder destruirle, había implantado el temor en su vida. El diablo echó la semilla del temor en Job, y cuando Job empezó a sembrar el temor, le acusó delante de Dios. De modo que vemos claramente que el temor no solamente nos destruye, sino también trae en sí castigo. Ustedes conocen los acontecimientos de los doce espías, quienes durante cuarenta días y cuarenta noches fueron a Canaán para reconocer la tierra. Cuando ellos habían llegado a Cades de Parán, después de haber salido de Egipto, no obstante, diez espías se llenaron de temor. Ellos, con temor, vieron. Con temor, escucharon. Con temor, sintieron. Con temor, observaron lo que observaron. El resultado fue que cayeron en la trampa del diablo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículos 28 al 33, tenemos ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, Este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también dimos allí a los hijos de Anak. Entonces, os dije, No temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová, vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él pelea por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová, tu Dios, te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová, vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar en donde habíais de acampar, con fuego de noche, para mostrarnos el camino por donde anduvieses y con una nube de día. Este fue el último sermón de Moisés antes de partir de este mundo, ya que el pueblo de Israel estaba con temor y espanto al escuchar el reporte de los diez espías y cayó como un balde de agua fría sobre ellos. En consecuencia, todos ellos recibieron el castigo. Le llegó aquello que temieron. Murieron en el desierto después de vagar durante cuarenta años. Pero veamos a los valientes Josué y Caleb. Ellos no tenían temor y así lo declararon en el libro de Números capítulo 14, verso 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Tu amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Ellos animaron a sus compatriotas diciéndoles, no tengan miedo, porque si Dios está con nosotros, ¿quién en contra nuestra? El corazón de Josué y de Caleb estuvo lleno de fe en Dios, de modo que no miraron a su alrededor ni le temieron. En consecuencia, ellos no se esclavizaron del temor ni cayeron en la trampa ni en la destrucción del diablo. Así nos damos cuenta de que el temor se nos acerca a nuestro corazón. Es el temor el que nos roba, nos mata y nos destruye, de modo que debemos darnos cuenta de que son las manos del diablo y no las de Dios aquellas que están trabajando. El diablo sembrará la semilla del temor primeramente en el corazón del hombre. Luego, cuando esta semilla crezca, quitará la fe de Dios. Luego nos acusará delante de Dios y hará que el temor toque nuestras vidas, a nuestro medio o a lo que nos rodea. Por tanto, debemos saber el plan del diablo y actuar inmediatamente en contra de él. Segundo, veamos en los Nuevos Testamentos sobre aquellos que temieron. La hija del principal de la sinagoga llamado Jairo había muerto, cuenta la palabra del Señor. La muerte de su hija, a la que él adoraba mucho, causó en él gran dolor, de modo que salió en busca de Jesús. Para el principal entre los judíos, buscar a Jesús, a quien lo tenían como un hereje, era una aventura de lanzar todo a su destino. Si alguno llegase a enterarse de que él invitó a Jesús a su casa, no solamente eso, sino que le imploró, entonces sería seriamente condenado. Sin embargo, no les dio importancia a su posición ni a la autoridad ante la muerte de su hija. Y fue así que él, ante una gran multitud, se arrodilló delante de Jesús, implorando a que llegue hasta su casa e imponga su mano sobre ella en sanidad. No obstante, durante el camino hacia la hija que estaba muerta en la casa, ya no había más necesidad de llamar al maestro. Cuando Jairo escuchó todos estos comentarios, sintió en su corazón una especie de parálisis. Sintió que el corazón se le detenía. Sintió que sus rodillas temblaban sin fuerzas. Sintió oscurecerse todo a su alrededor. Al instante, Jesús le habló diciéndole, no temas, cree solamente. Cuán maravillosa es esta palabra. No temas, cree solamente, entonces tu hija vivirá. Pero si tú dejas la fe, entonces ella morirá. Hermanos, si nosotros creemos solamente, dejando a un lado el temor, entonces Jesús caminará junto a nosotros. Mas si dejamos la fe y tememos, entonces el diablo estará con nosotros. Es una teoría así de simple y así de concreta. lo contrario a la fe es el temor. Pero sabemos que el temor lleva en sí castigo, porque el temor es el instrumento del diablo, de modo que la fe es el instrumento de Dios. Así, el Señor nos dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Sea conforme a tu fe. Por lo tanto, la fe es muy importante en nuestra vida cristiana. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este principal de la sinagoga, este hombre llamado Jairo, por haber tenido fe, en consecuencia, Jesús llevó hasta su casa su poder. Entró a su hogar, lo hizo junto a Pedro, Jacobo y Juan, y tomando la mano de la niña, aquella pequeña hija muerta de Jairo, le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Se manifestó el milagro de Dios. Es decir, que en la fe, Cristo está siempre junto a nosotros para manifestar sus milagros. Hermano, si usted busca en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, desde el versículo 25 hasta el 33, podrá leer que Pedro se hundía en el mar a causa del temor. Jesús vino a sus discípulos a la cuarta vigilia de la noche, cuando sus discípulos estaban luchando en contra de las olas y de los vientos. El Señor se hizo allí presente. Cuando vieron que Jesús estaba allí, todos ellos pensaron que se trataba de un fantasma y se daban voces de temor, más, Jesús les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y Pedro le dice al Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fue una confesión de fe. Así se manifestó el milagro de Dios. La fe siempre va acompañada de milagros. Pedro anduvo en fe y tuvo fe para que la palabra de Dios se cumpliera y caminó sobre las aguas. Pero cuando vio el viento fuerte, el corazón de él se llenó de miedo. Los ojos que debían estar fijos en el Señor se desviaron y vieron las olas y los vientos y en consecuencia empezó a hundirse en las aguas. La fe y la certeza lo habían unido a Pedro al Señor. Sin embargo, cuando perdió su fe, el poder de Dios también desapareció. Luego, el poder de la muerte y la destrucción lo tiraban de él hacia lo más profundo del mar. Hundirse significa muerte. Caminar sobre las aguas significa vida. Pues, la fe hará caminar sobre las aguas y cuando pierdas la fe, te vas a hundir al fondo del mar. Si tenemos fe en Jesús, podremos caminar sobre las crisis económicas, más, si rechazamos a Jesús y a la fe, seremos sumergidos en el fondo del mar en medio de cualquier crisis económica, familiar o personal. De modo que dependerá de nosotros en tener fe o no. es decir, si caminaremos sobre las aguas o si nos dejaremos hundir hasta el fondo del mar. O es la fe o es el temor. Vamos a ver otro ejemplo. Los discípulos de Jesús durante tres años y medio siguieron al Maestro, recibieron amor, vieron las señales y prodigios. Ellos lo habían experimentado prácticamente todo. Sin embargo, cuando Jesús fue preso en el Getsemaní a causa de los judíos y los soldados romanos, todos ellos dejándolo huyeron. ¿Por qué? Fue porque en ellos había miedo. Cuando el miedo entró en ellos, ellos se olvidaron de la fidelidad del Señor y huyeron de aquel lugar. Pues el miedo nos convierte en cobardes y en traidores al Señor. Aunque sea un cristiano fiel, ferviente, cuando entra el miedo a una vida como le ocurrió a los discípulos, huiremos dejando al Señor. Sabemos entonces que el temor es un instrumento poderoso que el diablo utiliza. Tercero, ¿qué debemos hacer nosotros para vencer al miedo? El miedo existe y el miedo le llega a cualquiera. Algunos lo superarán pero otros serán esclavos del miedo y en consecuencia padecerán destrucción y castigo. Para vencer al miedo debemos tener fe en Dios quien es mucho más poderoso que el miedo. Si nosotros tenemos fe en Dios, en el Dios todopoderoso, omnipotente y omnisciente, podremos vencer al miedo, pero no podemos vencerlo con nuestros propios medios. No obstante, si nosotros sabemos que Dios está con nosotros, ¿quién es más poderoso que cualquier temor? Entonces, no temeremos. Cuando yo era estudiante primario, vivía con mis abuelos porque mis padres se habían mudado a Pusán. Mi abuela era por aquel entonces una anciana débil. Para llegar a la escuela tenía que cruzar una rosal y por la ladera y allí había también un cementerio. Era realmente temeroso. Solía estudiar hasta tarde en la escuela y cuando era la hora de partir hacia casa sentía pavor. Para entonces yo no era cristiano todavía. Sin embargo, mi abuela a pesar de su debilidad llegaba hasta la cima de la montaña y estaba allí esperándome y cuando me veía me llamaba en alta voz. ¿Eres tú Yonji? Cuando escuchaba la voz de mi abuela sentía paz, también gozo y por supuesto coraje. Es decir que tuve Yonji en coreano significa coraje porque pensaba que las zorras o los lobos huirían de mí simplemente porque mi abuela estaba conmigo. De manera que mucho más podemos estar convencidos si nosotros tenemos fe y creemos en Dios el creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas que hay en ella. El temor huirá de nosotros y lo hará a través de siete caminos porque Dios está con nosotros. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículos 28 al 31 nos dice no temáis no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no pueden matar tened más bien temor a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. no se venden dos pajarillos por un cuarto con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre pues aún vuestros cabellos están todos contados así que no temáis más valéis vosotros que muchos pajarillos el Dios que cuida aún de los pajarillos como no cuidará de nosotros pues hemos leído en la Biblia que nos manda diciéndonos no temáis porque más valéis vosotros que muchos pajarillos de modo que si conocemos a Dios y el amor de Dios se ha manifestado en nosotros por medio de Jesucristo entonces podemos tener paz en nuestro corazón porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito al recibir el amor de Dios podemos entender que indudablemente Jesús en su vida significa que está recibiendo también el amor de Dios que llega hasta nosotros a través de Cristo es recibir el amor de Dios hacia mi persona y cuando el amor de Dios rebose dentro de nosotros el temor desaparecerá en la primera epístola que escribe el apóstol San Juan capítulo 4 verso 18 leemos en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de modo que si el amor que fluye de Dios nos llena el temor huirá de nosotros porque el temor trae castigo pues el temor tiene su propio castigo de manera que debemos dependernos del amor de Dios para así estar libres del temor escuchen lo que está escrito en la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos capítulo 8 versículos 33 al 39 ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra del Padre el que también intercede por nosotros ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro es decir que no hay ninguna fuerza en este universo que pueda separarnos del amor de Dios que se manifestó en Cristo fuera de Jesús no hay amor de Dios en Cristo sin embargo hay amor indescriptible ese con el que Dios nos guarda cuando nosotros nos comunicamos con Dios a través de oraciones y de su palabra los temores del corazón desaparecen si leemos la palabra de Dios y oramos siempre entonces tenemos compañerismo con Dios y podemos confiar en él en el libro del antiguo testamento el libro de Josué capítulo 1 versículos 5 al 9 leemos nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas escuchen estas palabras cuando leemos y meditamos en la palabra y cuando tenemos comunión con Dios entonces sabremos que Dios está con nosotros luego seremos fortalecidos y valientes y cuando marchemos en la fe sin temor Dios nos hará prosperar en todas las cosas para quitar el miedo de nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo en el libro de Zacarías capítulo 4 versículo 6 leemos no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos también el libro de los hechos capítulo 1 verso 8 refiere pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta en lo último de la tierra así debemos reconocer darle la bienvenida y recibir al Espíritu Santo en nuestras vidas porque el Espíritu Santo nos consuela nos da paz nos libera del temor haciéndonos valientes pues el Espíritu Santo está siempre con nosotros y está para ayudarnos ahora pues también el Espíritu Santo está en este lugar si usted le reconoce diga amén y si le da la bienvenida diga amén si lo recibe diga amén el Espíritu Santo es nuestro consolador él es quien nos conforta él es quien nos fortalece y quita de nosotros el temor para vencer el temor debemos tener una actitud positiva depender de Dios ser valientes y fuertes hay una parábola del oeste un agricultor en su carruaje estaba entrando en Constantinopla repentinamente sintió que alguien se subía a su carruaje cuando se volteó para mirar quién era vio una bruja horrible y él le preguntó ¿por qué te subes a mi carruaje? a lo que ella le contestó yo soy una bruja que llevo peste a la ciudad y tomaré cuatro vidas y él continuó preguntándole ¿cómo sabré que solamente tomarás cuatro vidas? y ella le contestó lo que yo te digo es la verdad si yo mato a más de cuatro personas búscame y mátame con este cuchillo entonces ambos entraron a la ciudad a poco rato corrió el rumor de que en Constantinopla había una peste y cientos de personas murieron el agricultor enfurecido buscó a aquella bruja y cuando la encontró preguntó ¿por qué mataste a tantas personas cuando tú me dijiste que le quitarías la vida a solo cuatro? y ella le contestó diciendo yo solo maté a cuatro los otros murieron del miedo cuando escucharon los rumores hermanos durante la segunda guerra mundial unos 300.000 soldados americanos murieron en la guerra contra Alemania y también peleando contra Japón sin embargo murieron unos millones de personas más de ataques al corazón a causa del miedo y de las preocupaciones después de haber mandado a sus hijos a pelear en aquellas batallas podemos ver cuán destructivo es el miedo según un reciente reporte de medicina hay una información de que personas que padecen de temores son propensos a sufrir ataques al corazón porque su corazón se debilita más y mucho más a causa del temor de modo que debemos esforzarnos así tal y como lo propone la carta a los hebreos capítulo 13 versículos 5 y 6 en donde leemos sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con los que tenéis ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre también en esa carta a los hebreos pero en el capítulo 10 versículos 37 y 38 la palabra de dios nos dice porque aún un poquito y él ha de venir y vendrá y no tardará más el justo vivirá por la fe y si retrocediere no agradará mi alma no debemos retroceder más bien debemos esforzarnos y ser valientes porque el temor es la mano del diablo esa que quiere penetrar en nuestras vidas si lo dejamos al descuido nos atacará nos robará nos matará y nos destruirá nosotros debemos fortalecernos de la gracia a través de jesús y ser fuertes y también valientes echando afuera el temor y así vivir en la fe del señor cuando lo hacemos de esta manera nuestro señor nos hará prosperar en todas las cosas teniendo salud y prosperando también nuestra alma y teniendo vida y teniéndola en abundancia no permita que el temor sea grande o pequeño tome lugar en su vida porque en el temor hay castigo acompáñenme en esta oración Dios lleno de amor y santo actualmente en nuestra sociedad hay mucho miedo a causa de las crisis por las que estamos atravesando hay temores en el corazón tanto de los dueños como de los obreros padres que tienen temor acerca de que todo lo destruyan por el miedo dejamos de ser fuertes y valientes y nos encogemos oh padre pedimos en el nombre de Jesucristo que a nosotros que tenemos el amor de Dios recibamos tu ayuda para aprender a depender de ti queremos ser fuertes te pedimos que nos ayudes a que seamos valientes a avanzar siempre en la fe y en la oración señor si tú escuchas nuestras oraciones quédate con nosotros con el poder de tu diestra sosténnos entonces podremos superar las dificultades y marchar en victoria Dios padre pedimos no temer y no desmayar más bien pedimos depender de ti ni siquiera la muerte es nuestro temor porque hasta la muerte tú la has vencido con la resurrección te damos gracias oh señor porque en Cristo no hay temor porque el amor de Dios echó fuera todos los temores lo creemos por eso oramos en el nombre de Jesús amén déjeme hacer una oración por la sanidad divina Dios todopoderoso nuestro padre te damos las gracias porque estás con nosotros y respiras con nosotros en este momento oramos en el nombre de Jesús sana a todos los que padecen de enfermedades físicas porque tú eres nuestro Dios nuestro sanador porque Jesús padeció por nuestras debilidades y tomó todas nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados padre clamamos en el nombre de Jesús que pongas tus manos sobre cada uno de ellos destruye también toda enfermedad que haya en su cuerpo físico y échalo fuera echa fuera toda tristeza del corazón destruye toda enfermedad física llénalos desde la cabeza y hasta la planta de los pies con salud y vida Jehová nuestro Dios en esta hora muchos llegaron con cargas personales familiares a causa de sus hijos o del trabajo dejamos todas esas cargas delante tuyo y esperamos en ti oh Dios extiende tu mano derecha esa mano de poder tócanos señor elimina de nuestra vida espinas y cardos y haz que llegue la bendición de Abraham que rebroten la gracia el poder y la unción de Jesús pedimos por los hermanos presentes que sean prosperados en todas las cosas que tengan salud y que sean prosperados también en su alma oh Espíritu Santo te pedimos que te muevas en medio de nosotros como viento fuego y agua aleluya mira que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo yo te amo como la niña de mis ojos y te aprecio tú mi pueblo que estás dentro de mí mírame sean valientes y fuertes no teman ni desmayen porque yo estoy con ustedes y cumpliré lo que dije nunca los abandonaré ni los desampararé son las palabras del Señor Dios te damos las gracias oramos en el nombre de Jesús Amén Narrador Mariano Fratini Amén